A todos los bolivarianos, estos de Teruel, estos asquerosos. Teruel, que ya no sabía ni que Teruel estaba en España. Bueno, el caso, vamos a cantarle un boburrí dedicado a la España que madruga. La España que se levanta todos los días a la hora que hay que levantarse. Para poner un ladrillo detrás de otro. Esa España que quiere que le da igual a trabajar y le da igual a cobrar lo que sea. Y que quiere un contrato permanente revisable en su trabajo. Bueno, vamos a darle al boburrí y después viene Peña Carnavaleira El Garota. Vámonos. El trabajo nos hará libres. ¡Viva el trabajo! ¡Viva! ¡A rato! Me acuesto siempre agotado y con un nuevo dolor. Contento e ilusionado, pues sé que mañana es igual o peor. Dice que al hombre el trabajo consigue dignificar, pero el mío no dignifica, más bien danifica una barbaridad. ¡Vacaciones de verano! Vacaciones de verano, ¿para qué? Con lo bien que estoy cargando hoy un palé. Vacaciones, navidad, ¿eso qué es? Yo hago las horas extra, y los días de fiesta, ya que escucho mi alarma y soy feliz. ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Qué maravilla! El madrugar y por las noches las alarmas programar. Quedan tres horas para sonar Está temprano que mi Dios me va a ayudar Qué maravilla el madrugar Y por mi gallo y los pájaros cantar Es un jilguero o por río O por la hora el barrendero en el camión Dale patrán, cuidadito con la penquera Ya está en su obra el currelante Loco de gana por fichar y trabajar Y por decirle a quien me mande Que al latigazo uno rinde mucho más Tantos derechos ni sindicatos No existen ya trabajadores de verdad Yo me refiero al cabriante con alegría Sin un desplante que estaba en Auschwitz Ese sí que era jefra Maroto Qué frío más bueno pasar la moto Juanma Yo barro el polvo que tengo asma Cari No la ve que vete a tu país Dame bien para usted y sea loquín Porque lo que no puedo consentir Es que tú sufran te quedo aquí Ay, 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 el mena Yo no es que sea racista Ni sea fascista Pero salta a la vista Que tú vas para terrorista No, 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 no quiero que juegues en mi parque Dice Abascal que hay que deportarte A menos que marqués Diez goles con el Madrid Ay, 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 relájate que hoy hay turno partido Relájate que hoy hay turno partido Es verdad que entro de ocho a tres Y después a las cuatro Me toca otro rato hasta que se yo Funcionario que trabaja solo entre semana Y sale a las tres Para las dos y diez Sin mucho que hacer Y con descansón Para el café Para que opositaste lo que te has perdido Yo debería probar este turno partido ¿Quién te va a dejar sin aficiones? Sin hacer ni un plan de lo que te propones ¿Quién estar almorzando solo y aburrido? Un tape de arroz que pa' el gormo está frío ¿Quién logrará que a tu mujer veas muy poquito? Y ni recuerda el nombre de tu niño chico No me puedes negar todo el que la ha vivido Que no hay nada mejor que un buen turno partido No decirle puto nazi Que tiene un nombre también No decirle puto nazi Por un par de comentarios Y una cuanta foto Y una cuanta foto Llámalo por su nombre que es José Manuel Soto En el peco El peco El peco El peco Veo en el peco El peco Veo que el quichito Cavi va a rehabilitar Con lo bella que es La humedad O un puntal Y de VPE Mira que llena Quichiquichi Ya, ya, ya Deja de mirar por mí Mángame un poquito Y calla Toma ejemplo de Romaní Romaní Súper, súper Vivan los fachas que roban por caer Cuéntame el cuento De que mi Javi Según la ciencia Se va a inundar Igual que Venecia Pues si no tengo Que ir al canal Si quiero bañarme De mi balcón Ya podré tirarme Contamíname Deja ya reciclaje No se asparguenla Ven Pero no venga con bolsitas De tela Ven Aunque sea para una calle Usa el automóvil Ven Y que Cádiz termine Como Chernobyl Contamíname Mezcla los residuos Y compra de ensaracador Se abrigó Contamíname Mezcla los residuos Como hace dormundo En el casco antiguo Ya le hice una pareu Y cuando por su lado paseu Sin querer yo la roce Y ahora Ahora Góteles Tú estoy en carne Viva Góteles Te vuelves loco Góteles Pa' toda la vida Góteles Que es pared Góteles Góteles Dime que trefe, dijo Rodundo, ve a que el doctor te mire ya. Llegó y le dijo, no quiero bajar, y creo que no me ha escuchado, me ha escuchado, chao, chao. Lo siento amigo, hoy no trabajas, tu brazo está peor que un queba. Y en el momento, vaya sorpresa, ya me han echado, me han echado, me han echado, chao, chao. Yo que defiendo, siempre hay fresa, como si la fuera heredad. De una ley nueva, calle en el BOE, aprovechao, 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 chao, chao, la palabra prueba. Gracias al SOE, este año al constitucional. Asegurarme, mirar contrato, que yo he firmado, he firmado, y nadao, mao, mao. Y al mirarme, no era un contrato, era un prospecto de olvidar. Y más ojijo, me ha avisado, me ha gustado y desechado, desechado, chao, chao, me da lo mismo. Ya me han llamado, para empezar a trabajar, de camarero en un bar. Que peor que el sol, jornada laboral de doce horas, ya no hay nada.